Música Muy buenas gente que tal estamos Soy Trenatutas y chicos bienvenidos A un nuevo video, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Un nuevo video de Minecraft Y chicos después de bastante Bastante, bastante tiempo Que tengo que decir que este video Lo estoy grabando hoy, porque muchos Muchos, demasiados Diría yo, me habéis empezado a decir Que, que, bueno, pues ahora este tío me está aquí Pues molestando que se dice, pero bueno Muchísimos me habéis empezado a decir, eh, trolero tío Cuando vuelves a subir, madre mía Que me como aquí la planta, trolero tío Cuando vuelves a subir Party Games, pues bueno chicos Aquí estamos de vuelta, estamos en Party Games, vamos a ver que tal se nos da Eh, esta partida, porque la verdad Que, yo que sé, puede dárselos muy bien Puede dárselos muy mal, verdad, señor Por filipal, no lo sé como te llamas Pero bueno, empezamos en el En el, en el, en el minijuego de, de, de este De, de, de recrear, pues el panel que se nos va a poner allí Pero bueno, lo dicho, espero que reventéis El botón de likes, porque la verdad que, 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 que Estoy, estoy un poco Ojo, ojo, ojo 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 Vale, tengo que decir que me he quedado callado Porque, eh Sabes, tenían concentración máxima Pero bueno, espero que reventéis el botón de likes Chicos, a ver si llegamos a la meta de 5.000 likes Que estoy seguro que lo vamos a conseguir Y, y en serio, o sea Eh, este tengo que decir que no se me suele dar bien Y me lo he sacado a la primera O sea Me intento hacer el full Es decir, me intento sacar todas las coronas Lo, lo intento De hecho, esperar, porque voy a hacer aquí una cosa Voy a bajar esto, eh Así, a ver, ponte bien Ahí está, vale, así Es que tenía esto como muy grande Veía el menú muy grande Pero bueno, sabéis que esto es un tutorial, vale No os preocupéis, pero bueno Vale, vamos a ver Pues esto va aquí, perfecto Esto fuera, y esto va aquí Y esto va aquí, y esto fuera Vale, el primero siempre sencillo El primero es muy, muy, muy easy Así que, perfecto Vale, siguiente Esto va así, va así, va así, va así Va así Y así, no, no ¿Cómo va esto? Va así, ¿no? Ya está, no hay que tocar nada más ¿O falta algo? No, no No, no No, está bien, está bien Está bien Vale, vale Ahora esto va así Vale, esto va así 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 Ahí, ahí, ahí Vale, fuera Vale, vale Bien Bien Lo que me da rabia en este minijuego, vale Es que No sé, no sé cómo lo hacen para Digamos que colocarnos a la gente Porque veis a la derecha que no estoy en el top 3 Es decir, si nadie falla todo el rato Digamos que Es que no sé cómo explicarlo Es como que Que no voy a entrar Claro, o sea, no me van a dar a estrellas Entonces no me gusta un pelo Porque Es como que no tiene sentido Si he ganado Pero bueno, da igual Vale Esto creo que es así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Sí, es así Sí, este es fácil Es muy fácil O sea, este minijuego es muy sencillo Este ya Este ya se va Eh, tío Me he puesto nervioso Me he puesto Me he puesto Me he puesto nervioso Le estaba dando todo el rato Y no se ponía el bloque Bueno, el parkour es lo mío Es lo mío Ahora sí Ahora sí que sí, compañeros Este me lo haga la primera, ¿vale? Mira que mi intención era hacerme El full estrella Pero al final, pues Pues no me lo voy a hacer Pero bueno, no pasa nada Este, ya os digo Que el parkour es algo que Que me suelo hacer siempre A la primera Y si no me lo haga la primera Es porque me Tengo un fallo tonto No, no, no es muy normal en mí Pero Como este, por ejemplo Pero bueno, no pasa nada Eh, ya ha terminado Uno, ya ha terminado Me cago en... Mira, Alejandro Por favor, ya está Eh, se... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser tan maldamente manco De ir... De conseguir... Pero, tío O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Trolero? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? A ver, voy a intentarlo otra vez Y no me dejan Vale, ya me han adelantado ¿Vale? O sea, el primero ya tiene 5 estrellas Así que creo que la última vez Que jugué este minijuego Lo gané, ¿vale? Lo mismo he dicho antes Y no he ganado nada Pero bueno Vamos a intentarlo Vale, esto No, 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 que me tiran Que me tiran Cuidado que van a por el youtuber siempre Van a por el youtuber siempre Vale, vale, vale A ver si tiro algún Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Eh, no, no, no No, 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 no No, no, no Vale, lo he tirado, lo he tirado No, 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 no lo he tirado No lo he tirado A ver, a ver, a ver, compañeros A ver, a ver Vale, vale He tirado uno, creo Vale, vale, vale No, no, no lo he tirado a nadie En realidad Vale, sigo aguantando Seguimos aguantando Seguimos aguantando Seguimos aguantando Esto es súper random, ¿vale? Porque es como que va muy aleatorio ¿Vale? O sea, va muy aleatorio Este tiene anti-knockback Esa tiene anti-knockback Esta tiene anti-knockback Esa tiene anti-knockback Eh, hacker detecta O sea, un hacker en Hypixel O sea, un maldito hacker en este servidor Vamos a intentar quedar segundos por lo menos Vamos a intentar quedar segundos por lo menos, ¿vale? Por lo menos segundos Por lo menos Pero mira eso Que no, que no, no, no No pienso dejar que me tire, ¿eh? No pienso dejar que me tire Yo voy a seguir corriendo Yo, pues, de hecho Vale, este fuera, vale Solo quedamos esta y yo No, no lo voy a dejar No lo voy a dejar No, no te dejo No te dejo, no te dejo No voy a dejar que me tire No voy a dejar que me tire, ¿eh? A ver cómo le gano yo Al hacker este Mira, que no se le puede tirar Que no puedo tirarle O sea, o sea No, no puedo tirarle Mírale O sea, mira, 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 mira Mira, mira, mira Que Que es hacker Que no voy a dejar que me tire Te lo juro Que no pienso dejar que me tire Encima es que es malo Es que es hacker Pero es que es malísimo Vale, corre, 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 corre Aguanta, aguanta, aguanto Yo aguanto, yo aguanto No pienso dejar que me tire O sea, no pienso dejar que me tire O sea, no pienso dejarte Te aviso, te aviso No pienso dejar que me tires O sea, eres Bueno, a ver A ver Era algo comprensible Pero digamos Que a lo mejor El baneo te lo puedes llevar Si te banean Porque Hypixel No es como Cubecraft En Hypixel Sí que banean Y sí que lo hacen bien, bien, bien Así que no sé Pero bueno Laberinto Vamos a intentar conseguirlo Corre, 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 corre A ver si lo consigo a la primera Porque lo veo un poco complicado Pero bueno Por aquí no es Vale, guay Estupendísimo Estupendísimo Vamos por aquí No, por aquí no Por aquí, por aquí, por aquí No, por aquí tampoco Me cago en... No, 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 no Corre, 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 corre Vale, por aquí Ahora vamos por aquí Ahora vamos por aquí Ahora Ya la ha conseguido una persona Corre, troero Ya la ha conseguido dos Tres Madre mía Esto ya no lo consigo Es que este es muy difícil Porque es como súper O sea, no sé O sea, es como ¿Cómo sabes por dónde tienes que ir? Es que es muy difícil En serio Mira, está por aquí Corre, 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 troero Corre, troero Vamos, vamos, vamos No voy a ganar Pero por lo menos Llego a la meta Que digamos Que tiene su pequeño mérito Que digamos No sé si voy a ganar En este juego O sea, no sé si voy a ganar Estos Party Games Mira que hace tiempo Que no juego Pero yo creo que Tampoco es que esté Tan desentrenado Que se diga O sea, por favor Vamos a ver Mirad el top 3 Aquí a la derecha El Shadow PvP Tiene 6 estrellas Yo tengo 5 Y Silena Tiene otras 5 Es decir Que vamos muy justitos O sea, se están repartiendo Mucho las estrellas Así que Voy a intentar ganar ¿Vale? Aquí sabéis que es Disparar mucho 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 Corre Dispara 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 Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando No sé qué color soy No sé qué color soy Pero estoy on falla Vale, vale, vale Vale, vale Sigo ganando Sigo ganando Sigo ganando Bueno, no, no Ahora estamos ahí Que sí, que no Que sí, que no Que caiga un chaparón Va, 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 va No, 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 no Que estoy cayendo, que estoy cayendo Sube, 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 sube Vale, segundo, vale, segundo Creo que el Lil Creeper ese Ese no estaba en el top 3, ¿verdad? Mirad, no, ahora ya he superado, vale, parkour En el parkour, o sea, si gano esta Gano yo, gano la partida Os lo aseguro, ¿vale? Así que concentración Vamos ya Vale, bien, primero, vale, va Cállate Vamos Lo ha conseguido antes que yo, o sea, hemos sido Dos, ¿lo veis justo? O sea El Lil Creeper 14 y yo Hemos sido, paca, 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 hemos sido super Pegaditos, y me ha ganado él Bueno No me voy a quejar porque he quedado segundo Y ya le saco El Lil Creeper, si gana el Lil Creeper Que este es muy sencillo, si gana el Lil Creeper O sea, si se saca Tres estrellas Gana Si saca dos Yo tengo que sacar una, ¿vale? Tengo que sacar por lo menos una Vale, vale Lo que hay que hacer en este es saltarse los humos, ¿vale? Vale Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Vale? ¿Vale? Vale Vale, si escuchamos el ping El pitidito ¿Vale? Voy segundo El Lil Creeper va tercero ¿Vale? O sea, necesito sacar un ¿Vale? 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 ¿Vamos? Ahí está Vale, vale Esto está muy ajustado, ¿eh? ¿Vale? ¡Vamos! He quedado primero y el segundo ¡Vamos, chaval! No te creo ¿Victoria? ¡Victoria! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Lil Creeper! ¡GG! ¿Qué ha ajustado? ¡Madre mía, chaval! Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esta vuelta a Party Games Que estoy seguro que a muchísimos Os ha hecho muchísima ilusión Porque sé que a muchísimos Queríais que volviese a subir Esta modalidad de juego Así que chicos De verdad Siento deciros que Eh... Hoy YouTube ha ido bastante mal Así que no sé cuándo Se habrá publicado este vídeo A lo mejor se ha subido a la hora normal Y no pasa nada Pero hoy YouTube ha estado dando Muchos problemas a todos los youtubers YouTube en general ha ido mal No en publicación de... De... De vídeos Sino en subida de vídeos Es decir No se podían subir los vídeos Es decir Subías un vídeo Y se quedaba procesando siempre Y no subía nunca Y no me había pasado solo a mí Le pasaba a todo el mundo Así que bueno Siento deciros Si este vídeo lo estáis viendo Un día que no es O una hora que no es Deciros que lo siento mucho No es nuestra culpa Es culpa de YouTube Pero bueno Como decimos Pues las culpas Las echamos a YouTube Y aquí no ha pasado nada Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Esta partida de Party Games Yo me lo he pasado muy bien Tengo que decir que ha estado muy entretenida Muy al límite Así que chicos Ahora sí que sí Yo me despido Espero que reportéis al hacker De la partida de esta de hielo Y nada más Ahora sí Me despido Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Y mañana tendréis una noticia muy buena Que sé que a muchos os va a gustar Relacionada con Skyblock ¿Vale? Así que venga ¡Adiós!